Ahora pues me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anunciase el cumplimiento de la palabra de Dios y el misterio que había estado oculto desde siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a su santo a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de esta gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Oremos Padre en el nombre del Señor Jesucristo le damos gracia en esta tarde Señor Jesús por permitirnos estar aquí una vez más reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre nos encomendamos en tus manos te pedimos que nos ayude gracias por la salud de nuestra hermana Erika gracias por la salud de cada hermano que hemos recibido salud porque tú eres la salud Señor tú eres nuestro sanador Señor muchas gracias reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre del Señor Jesucristo ahora padre en tu mano nos encomendamos y que tu palabra corra y sea glorificada amén y amén yo deshice como nubes tus rebeliones como a nieblas tus pecados yo deshice como a nieblas tus rebeliones porque yo te redimí porque yo te redimí porque Porque yo te redimí Porque yo te redimí Porque yo te redimí Vuelvete a Cristo Vuelve al Señor Vuelvete a Cristo Vuelvete a Él Yo de sí sé cómo ver Tus rebeliones Como a nieblas tus pecados Vuelvete a mí Yo de sí sé cómo ver Tus rebeliones Porque yo te redimí 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 Vuelvete a Cristo Vuelve al Señor Vuelvete a Cristo Vuelvete a Él Vuelvete a Cristo Vuelve al Señor Vuelvete a Cristo Vuelvete a Él Vuelve al Señor Aleluya, amén Encaudare Por lo menos está aquí en la página 32 Verdad, en el párrafo En el segundo párrafo Dice, fíjese bien Fíjese bien Cristo en usted lo hace el centro de la vida De la revelación ¿Lo ve? La vida de Cristo en usted Lo hace a Él El centro de la revelación Cristo en la Biblia Hace de la Biblia La revelación completa de Cristo Cristo en usted Hace de usted La revelación completa De todo lo que Dios está tratando de hacer Usted entonces podría preguntarme ¿Qué es el nuevo nacimiento? Hermano Branga La revelación personal de Jesucristo Amén ¿Qué es el nuevo nacimiento? La revelación personal de Jesucristo Aleluya Amén hermano Es haber recibido la persona del Señor Jesucristo Aleluya, amén Y usted dice Usted no es cuestión de unirse a la iglesia O de darle la mano al pastor O recitar algún credo O de prometer vivir según alguna regla Sino más bien Cristo La Biblia Porque la palabra Porque Él es la palabra Siendo revelado a usted Y no importa lo que digan Lo que hagas Dice lo que sea Sea su pastor, sacerdote O lo que sea Cristo en usted Sobre esa revelación Fíjese Edificaré la iglesia Usted dirá Yo soy luterano Bautista Prebisteriano Pero eso no significa nada para Dios Eso no quiere decir Nada Entonces ¿Qué es lo que tiene valor? Es Cristo Siendo revelado En la palabra Amén Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Ahora el Señor le dijo a Pedro Sobre esta roca Edificaré la iglesia ¿Qué roca? ¿Cuál piedra? La revelación que Pedro obtuvo ¿Qué estaba viendo Pedro? Pedro estaba reconociendo Y estaba viendo A Cristo Tú eres el Cristo Dijo él El hijo del Dios viviente Ahora Pedro no estaba reconociendo a Cristo Por digamos por la vida de Jesús ¿Sí me entendió? Pedro estaba reconociendo a Cristo Porque él sobrepasó el velo Amén Dice amén Y él pudo ver a Cristo Aleluya Dice amén Todo lo que es Cristo Y Cristo es la palabra Es la unción Es Dios Aleluya Amén hermano Usted puede hacer las cosas Porque hay gente que quiere Parecerse a Dios Imágenes de Dios Y quieren andar así Con una cara y lo otro Usted nunca va a manifestar a Dios De esa manera ¿Me entendió? Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Ahora Pedro vio Quien era el Señor Jesucristo Ahora dice Cuando la palabra es revelada Entonces es expresada Ese fue el propósito de Dios Con Jesucristo Él dice El expresarse y tomar Su propia ley ¿Verdad? Y vivir por ella Y cumplirla por medio De la muerte Cristo Dios en la carne Murió para condenar De esa manera Al pecado En la carne Y así poder traer A sí mismo Una nueva gloria Una novia gloriosa Redimida de nuevo El cual creería solamente En la palabra de Dios Y no Dice Y no canjearía Por ninguna concepción Intelectual De un hombre Sino que lo hizo Como lo hizo Eva Dice Lo ve claro Esa es la idea De Dios El nuevo nacimiento Así lo revela Amén Entonces Veamos Encaudar En lo que era La ley Y la gracia Porque nos llamó Mucho la atención Lo que era La unión invisible De la novia Con Cristo ¿Verdad? La unión invisible De la novia Con Cristo Entonces Entonces Viendo aquí En esta parte De Cristo Es el misterio De Dios Revelado Amén Hermano Dice Amén En lo que es La parte De la ley Si Amén Hermano En la ley Había Un secreto Aleluya Amén Hermano Lo que es la ley Y la gracia Aleluya Amén Estaban ahí Usted sabe Mostrando Lo que era Cristo Con su novia Aleluya La ley Apareció ¿Verdad? Aleluya Amén Hermano En el tiempo Usted sabe De Génesis Usted sabe Que como Adán Y Eva Eran coiguales Si o no Ahí entonces Eva Eva cayó Aleluya Entragresión Siendo seducida Por el diablo Entonces Dios Reformó la ley Y colocó a Eva Por debajo De Adán Pedió la coigualdad Si o no Entonces Adán Tipo de la ley Amén Hermano Se enseñorearía De Eva Si o no Pero antes no Adán no tenía Ese señorío De Eva Porque eran Coiguales Tenían los mismos Derechos Amén Hermano Pero como Eva Pecó Entonces Eva Tipo de la iglesia Amén Hermano Entonces ella Tuvo que por encima De ella Dios colocarle Al hombre Tipo de la ley Amén Hermano Entonces la ley Se enseñorea Y en Romano 7 Vamos a leerla ahí Con la ayuda del señor Amén Y dice el profeta Aquí en el mensaje La unión invisible De la novia con Cristo Aleluya Amén Hermano Dice que era la gracia De Dios hermano Aleluya Amén Amén Y usted puede ver Verdad que el matrimonio Es un misterio El matrimonio Es como tipo Un tipo de Cristo Y la iglesia Ahora dice aquí Romano 7 Dice en el 1 En adelante Y Pablo está hablando Con los que conocen La ley Dice ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen La ley Que la ley Se enseñorea del hombre Entre tanto que éste viva ¿No ves? Dice Amén Aleluya ¿Pedió ese nombre del señor? La ley Se enseñorea del hombre Entre tanto que éste viva Aleluya Porque la mujer casada Está sujeta a la ley del marido Mientras éste viva ¿No ves? Está Dios mostrando La iglesia La ley Amén hermanos Con la iglesia Aleluya Amén Es el mismo tipo Del hombre y la mujer ¿Sí? Está captando Amén Pablo está hablando De la ley Está hablando de un matrimonio Está hablando de la parte espiritual Y la parte literal ¿Sí? Dice Amén El 2 dice Porque la mujer casada Está sujeta Por la ley Al marido Mientras éste viva Pero si el marido muere Ella queda libre De la ley Del marido Amén Amén Aleluya Así que si en vida Del marido Se uniese a otro varón Será llamada Adúltera Pero si su marido muere Es libre de la ley De tal manera Que si se uniese A otro marido No sería Adúltera Así también vosotros Hermanos míos ¿Vio? Amén hermano Él está mostrando La ley En el matrimonio Aleluya Como también La iglesia y Cristo Amén ¿Sí está captando? Amén hermano Así que una mujer casada Está casada Con su marido Mientras éste viva ¿Sí? Amén Y este hombre El marido Porque está hablando Es de la mujer De la iglesia Amén hermano Porque la mujer Es tipo de la iglesia Aleluya Amén Y ahí dice Ahora no es del hombre No Porque hay una Hay una revelación Entre el hombre En casamiento y divorcio Que no está en la mujer Sino que es para el hombre ¿Sí me entienden? Porque el único Que pudiera casarse Y volverse A casar Amén Es el hombre Más no la mujer Ahora no Ustedes conocen bien esto Para dejar esto en el aire Y no hacer que esto Ya que caiga de una semilla En la cabeza En una persona Amén hermano La única forma De que un hombre No la mujer El hombre Pueda volverse a casar ¿No ves? ¿Cuál es? Es por causa De fornicación De fornicación Y usted sabe Que el pecado También trajo Aleluya Amén hermano Una ley Que es la poligamia ¿Me entendió? La poligamia El pecado dio curso A una ley Llamada la poligamia Donde un hombre Se le permitía Tener mil mujeres Quinientas mujeres ¿Sí o no? Díseme Que fue una ley Que también Dios La abolió Aleluya Amén Y el mismo Señor Jesucristo Cuando vinieron allá Los fariseos A preguntarle Pero bueno Moisés no permitió La carta de divorcio ¿No ves? Díseme Amén Porque Moisés Sí dio Carta de divorcio ¿No ves? Díseme Amén hermano Y una persona Si quiere Se divorcia Lo que sí No puede Es volverse A casar ¿No ves? Si llegan A tal grado Que no pueden Bueno Listo pues Aunque Dios No respalda eso Porque el matrimonio Es hasta que la muerte Lo separe Por eso el profeta Dijo A usted no lo caza El cura A usted no lo caza El alguacil A usted lo caza Su palabra ¿No ves? No hermano Que este matrimonio No me funcionó Voy a buscar otro Usted le va a buscar El otro Cuando la otra Se muera Dicen algunos Dicen algunos No es que yo me casé En el mundo Y dice otro Acá es que yo me casé En la luna Pues yo también Me casé En el mundo Que nadie se casó En la luna Es más Dios no estableció El matrimonio Ni en el planeta Ni en Júpiter Ni en la tierra Otra cosa Porque la ley De Dios Es una sola Cuando él establece El matrimonio Es hasta que la muerte Lo separe Que yo no sabía Que no sé qué cosa Ya esos son argumentos Pero lo quiero Es aclarar Este puntito aquí Para que avancemos Está bien Es por causa De fornicación Y fornicación Es que una muchacha Se enamora de un muchacho Ella no es señorita Nunca se lo dijo Y cuando se casan Él se casa Creyendo que Con una señorita Amén hermano Y resulta que ya No es señorita Y cuando están en el hecho Se dan cuenta Que no es señorita Él puede repudiarla Es más El profeta dijo Que pudieran pasar Diez años Escuche Diez años Y el hombre Nunca supo Que ella no era señorita Y después de diez años Ella se lo confiesa Dice Él todavía puede repudiarla ¿No es? No es que Él se dio cuenta Cuando él se da cuenta Y la recibe Como tal ¿Si me explico? Porque eso Lo agarraron Los otros Santiago Para dejar Las mujeres Después Y la dejaron Con un cuadro Muchachos Hermano No señor Por eso es que La ley de Dios Era perfecta En la ley de Dios Cuando había un matrimonio Mire Por eso es que Estábamos hablando De lo que es matrimonio Pues Que eso está pendiente Yo Que eso es lo más Tenemos esa bronca pendiente Eso está pendiente Y el profeta dice aquí En el mensaje La unión invisible Que lo natural Tipifica lo espiritual El profeta dice Mire Si usted quiere saber La condición De la iglesia De la iglesia Mire la mujer de afuera Él dice Yo no soy teólogo Pero si soy un tipólogo Y en los tipos Es algo que habla Los tipos hablan Hermano Como hay tipos Que hablan Si Amén Entonces Él dice Que Hablando del matrimonio Amén Por ejemplo El matrimonio Del Medio Oriente Pues El matrimonio De nosotros Tiene que estar Apegado al Medio Oriente Porque es el matrimonio Bíblico Pues Si me entiende Y en la ley En la ley En la ley Era algo tremendo Por qué razón Porque el matrimonio Se daba Amén Hermano Y hacían la fiesta Y hacían todo Hermano Amén Y estaban ahí Hermano En la fiesta Pero nadie Comía Nadie Bebía Nada Nadie Todo el mundo En su mesa Sentado Y los Esposos Se iban al lecho Mire Y en el lecho Ahí estaba Después Que Todo pasaba Venía el sacerdote Con los padres De la muchacha Le ponían Una sabana Blanca Eso es la Biblia Eso está en la Biblia Son leyes Que Dios Estableció El matrimonio Que Dios Estableció Tiene un tipo Es un tipo En la Biblia Y estamos hablando Con mentes Cristianas Pues ¿Sabes? Colocaban allá Hermano La sabana Blanca Aleluya Y entonces El muchacho Traían la sabana Si la muchacha Manchaba Era Señorita Le entregaban Al sacerdote La sabana Escuche El sacerdote La miraba La mostraba A su padre Señorita Doblaba la sabana Y se la entregaban A su padre Tome Él ya no podía Repudiarla Esa era su esposa Hermano Y después La fiesta va Ahí si se comían La tizana Los pastelitos Todo eso Hermano ¿Qué le parece? Esto es una cosa Que Bueno Vamos a tratar De no estar hablando Mucho Porque Se pone a sabotear La cosa ¿Está bien? Escuche solamente Cuando yo le pregunte Ustedes hablan ¿Está bien? Amén Es una cosa Que es bíblico Pues Y eso era Ahí Ese es un matrimonio Bíblico En la ley Eso era la ley Si me explico Hermano Entonces En la ley Dios estableció eso Entonces ¿Qué es lo que hace Dios? Es un matrimonio ¿Por qué? Ese hombre Ya no podía Repudiar a esa mujer Ese hombre Estaba casado ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte Los separara No había nada Hermano Nada Todo estaba Ahí Era un matrimonio Consumado A ver Dice amén Por eso es que A la novia Dice la Biblia Se le ha concedido Mire Es bajo una concepción Vestirse De lino fino Por eso es que El vestido blanco Es para una muchacha Señorita El velo Y todo eso Es para una muchacha Pura Si Es bajo concepción ¿Me entendió? Aleluya A ella se le concede Por la virtud Por haberse guardado Llevar el vestido Blanco La que no se guarda No puede llevar Vestido blanco ¿Sabe? Ahora bajo la ignorancia Se cometen muchas locuras Y uno nunca supo Pero ahora La luz ha bajado Completa Ahora ya no puede Haber errores Porque ya no hay Tiempo para errores Hermano ¿Sabe que un mecánico Ese carro está bueno? Si dele Ese carro está bueno Pero un avión No Imagínese No dele Cualquier falla La arregla en el aire No Mire Algo perfecto Que tiene que estar perfecto Debe ser un avión Ahí no tienen que estar ahí Bueno hermano Esto bueno Esto dele así Dele así Que si se le revienta el freno Bueno Yo se lo arreglo No Esto tiene que ir 100% seguro Si está La mano de Edu aquí Está la mano de Edu aquí No Ah Bueno Tiene que estar seguro Porque él tiene que firmar El mecánico tiene que firmar Para que si avión vuele Como él Él confirma Que si el avión Está apto para volar Hay cosas que tienen que ser ahí Porque es así Si me entienden Entonces Ya no hay chance Para estar hermano Porque es que la novia Llega a perfección Entonces Ni vestido blanco Ni vestido Ni velo Hasta Si no tiene esa virtud Ella perdió eso Ya no puede portar No se le concede Si Ahora una muchacha No es señorita Habla con el muchacho ¿Me entendió? Si me explico Dice la Biblia El apóstol San Pablo Enseña eso Y le dice Yo no soy señorita No ve Ahora no le va a decir eso Cuando ya compró nevera Ya compró cocina Ya compró su rancho Ya compró el perro Ya compró el gallo Para tenerlo también No Es cuando el muchacho La pretenda Es lo legal Y es lo sano Mira hermano Usted sabe que Usted me gusta Y yo quisiera casarme Con usted Oye hermano No se bueno Hay tantas jóvenes En iglesia Y usted porque se fija en mi No porque usted Es la que me gusta Bueno hermano Yo le voy a decir algo De todas maneras Yo quiero decirles algo Está bien Usted también me cae bien Pero yo tengo un problema Dígame hermano Lo que pasa es que Yo llegué al evangelio Y no conocía nada Hermano Y yo No soy señorita El muchacho la mira Eso es honor También oye Y le dice No yo te acepto así Listo Nos casamos ¿Me entendió? Amén Y se casan Claro Ahí hay cosas Que después Al tiempo Si ese muchacho Tiene un llamado No puede ser pastor Porque la esposa Del pastor Tiene que ser señorita Es la Biblia ¿Sabes? La Biblia Es la Biblia Y con eso No podemos pelear Y lo más cercano Que tenemos Es un profeta Malaquías 4 5 No hermano Y las otras cosas Y el chueco Y el cojo Y el veloj Y el otro No ya va De lo que el profeta Habló De eso hablamos ¿Si me explico? Porque hay gente Ahora que no Porque hay cosas De la ley Que ya Dios La cambió Y ahora aquí Pero hay cosas Que Dios La trajo a través De un profeta Y todavía La coloca aquí En tiempo presente ¿Si me entiende? Y el cuando habla De eso El dice que la esposa La virginidad De la esposa Del pastor Representa La pureza De la iglesia Que ella no ha sido Tocada con ningún Sistema denominacional Y eso es lo que Un profeta dijo Es más El cita las escrituras El cita Levítico Y el libro De Ezequiel Y el dice Cuando Dios Ha cambiado esto Así lo dice Malaquías 4 5 Y él dijo Si ustedes creen Que soy su profeta Pues tomen Mi palabra Y cuando la toma Listo hermano ¿Me entendió? Esa es la Biblia Pues Amén Aleluya Y se tiene que quedar Con eso Con lo que dice La escritura Pero vía usted Que es una concepción Amén Aleluya Amén hermano Pero tenemos Que pasar por aquí Porque si pasamos Volando hermano Aquí hay personas nuevas Y van a aparecer Mañana con otra muchacha Hermano Dios me dio La respuesta Que quería hermano Que estaba esperando Por años Miren Sigue esperando Porque si todavía Ese corazón salta Si es su esposa Hasta que se muera Si se muera Usted verá Si llora O lanza cohetes Pero Que está casado Está casado Hermano Amén 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 Lo único que Tenemos hoy Es una persona Que en el mundo Bajo la ignorancia Si Allá hizo Se casó Se volvió a casar Y ahora llegó al evangelio Con una familia ¿No ves? Y él no sabía nada No conocía nada Pero llega el evangelio Si me entiende Con una familia Y Dios le dijo Al profeta Dile que se queden Como están Y le dijo Dile que se queden así Por sus hijos La causa son los hijos Si no hay hijos Usted se separa Porque lo que Lo detiene y lo une Son los hijos Es la exoneración El indulto es por causa De los hijos Y usted sabe que un indulto Es para Los que conocen la ley No es para las personas Que están siendo procesadas ¿No? Por ejemplo El plan Cayapa Que se llama aquí No es para una persona Que está procesada ¿No? Porque esa persona Todavía no ha determinado Si es culpable O es inocente Entonces el indulto Es para una persona Que ya está condenada Que ya el jurado El juez Sentenció a aquella persona Está sentenciada Los indultos No son para personas Que están procesadas Sino para personas Que están condenadas Que son culpables Pues ¿Si entiendes? Y el indulto Lo da el presidente De la república Ese es el indulto Le toman en cuenta Que el hombre Su conducta Y todas las cosas Es lo mismo Que utilizó Barrabás Pues En un término Tampoco legal Porque no había sido Un juicio Tampoco como tal Pero él Utilizó una ley Como esa De que El indulto Que si la ley Podría soltar A un preso Al que el pueblo Quisiese Ahí está ¿Si me entiendes? Amén hermano Pero en este caso El indulto El presidente Es que lo indulta Y le da la libertad ¿A quién? A un hombre Que había sido Que estaba condenado Ahora ese hombre Que estaba condenado Le dan el indulto ¿Todavía está Siendo solicitado? No Sale en libertad Y está solicitado No A ese hombre Lo libertaron Porque se le dio Un beneficio Y esa es la ley Pues Y Dios le dio Un indulto A una persona Bajo la ignorancia No sabía nada ¿Escuchó? El indulto Es para esa persona Que no saben nada Y cuando llegan Al evangelio Ellos no conocen nada Y ahora están En el evangelio Con otra familia Con hijos Dice Dios al profeta Dile que se queden Como están Pero es por los hijos Y por la ignorancia Pero en el libro De Edras 10 Los hijos de Israel Tomaron mujeres Para sí Amén Que no iban A ser sus mujeres Y cuando ellos Tenían que regresar A Dios ¿Qué tuvieron que hacer? Dejar mujeres Con hijos y todo Ahí ya no había indulto Porque ellos Conocían De la palabra Entonces hay una cosa Para los que conocen Y otra Para los que no conocen Eso es lo que yo puedo decir De lo que un profeta Dijo ¿Sí me entienden? No puede decir Que yo no sabía Que no Ya usted Es como cuando lanzaron El golpe de estado Hermano Aleluya Amén El que era Ministro de la defensa Se llamaba Ítalo del Valle Aliego Así se llamaba Y le preguntan A él Que bueno Tiraron el golpe de estado Pero que de los soldados Razo Le preguntan a él La respuesta De él Dijo Todo soldado Después de tres meses Ya está facultado Para tomar decisiones Buenas o malas Está cuando lo juramentan Ya está juramentado En esos tres meses Le dan una enseñanza De tal manera Que el hombre Ya está preparado Para Tomar decisiones En el ejército ¿Y cómo será Una persona En el culto? Mire Ya aquí Ningún muchacho Que está aquí Con la enseñanza Que tiene No puede cometer Su locura Y después Mañana Alguien Otra luz Me llegó Otra luz ¿Cuándo está la luz Es lo que es? Tiene que estar Claro Por eso Es que el que se casa Tiene que estar Seguro Con quien Se va a casar Y con quien Se está casando Porque Van a venir Los problemas Van a venir Las cosas Y Ahí donde vienen Las separaciones Ustedes se casan Con cristianos Con una cristiana Y cuando se casan Dejan de ser cristianos ¿Sabe? Es más Hay muchachos Que no vienen Del culto Y vienen Con usar el culto Sinvergüenza Usted tiene que Tener Vigila Eso ¿Sabe? De hecho Los tontos Así No ¿Qué pasa? Y si Usted Es el papá De esa criatura Échale su jalón De oreja ¿Para qué va a hacer Tú a la iglesia ¿Vas a enamorar Muchachos allá? Mire yo no Me voy a casar Aquí gente Que sean buenos Muchachos Hay buenos Muchachos Pero no son Cristianos No son Muchachos Pero no Un cristiano Y después Se casan ¿Y dónde están? Los buenos Muchachos En el mundo Y la muchacha Para el mundo También Le estoy diciendo Clarito Claro ¿Verdad que sí? Amén No venga con cuento Que el papá De él es un cristiano El papá Puede ser un cristiano Pero si él No es cristiano ¿Casa que usted Se va a casar Con el papá De él? Esto es individual Amén Bueno Lo que pasa Que entramos aquí Y cuando se entra En casamiento De bolsa Se tiene que tocar Toda esta Amén Aleluya Díganos Amén Pues no se casan ¿Cómo la conoció? Dígame ¿Cuándo se casaron En el evangelio? Levanten la mano Para ver Que se casaron En el evangelio Sí ¿Cuándo se casaron En el mundo? Hay unos que Todavía no están casados Porque no levantan La mano Ni de una Ni del otro lado Están solteritos Miren Ah muy bueno ¿Será que todavía Tienen ganas De volverse a casar? Estoy preguntando Estoy preguntando Hermano ¿Cuántos se casaron En el evangelio? O sea Dentro de la iglesia Creyendo Levantemos la mano ¿Cuántos se casaron En el mundo? En el mundo Amén En el mundo Bueno Los que se casaron En el mundo Están exonerados ¿Sí? No De esta casa Ahí estoy igualito Está igualito De casado ¿Verdad que sí? Pero aquí en el evangelio Cada persona Sabe lo que está haciendo Por eso no casamos Menores de edad ¿No ves? Porque si es menor de edad Bueno mi papá me obligaron Que no sé qué cosa Y el papá tiene que firmar Imagínense Usted sabe que Han casado Casaron Han casado personas De 14 años Hermano Me contaron un testimonio De una muchacha De 14 años Y el pastor dijo No hermana Vamos a casar A esa muchacha Porque a 14 años Mire ya el hombre La está rondando Y no mamá Casaron No me hace que metan Que metan Que metan la pata No Y casaron Una muchachita De 14 años Con Ahí hermano Dos menores de edad Yo creo que Que metió la pata Fue el pastor Claro Pues aquí no aceptamos Noviazgo De menores de edad Porque hay gente Que se casa De menores Y cuando llegan A 25 años Ya con 25 años Ya están casados Con un cuadro Muchachos Y ahora que se creen Pavo Se le mete el espíritu De Ajá No ¿Qué pasó? Yo soy un chamo ¿Qué pasó? ¿A quién te mandó? Y cuando era menor de edad No Yo soy mayor de edad Yo soy un hombre Ajá Y ahora sí No Por eso es que la gente Que se casa Tiene que estar consciente De lo que está haciendo Mire No casamos menores de edad No Y si hay que hay muchachos Que de esa menor de edad Que se les gusta Se enamoraban desde primaria Que hay primaria Que hay padres Que alimentan eso hermano No hermano Que de primaria De nada Amén Y después vienen los problemas Después vienen los problemas Entonces no casamos menores de edad Ni gente borracha Ni drogado Porque el borracho dice No Yo no sabía nada El otro día cuando me Eh Estabas peleando con el suegro Y estabas tirando piedras Y la gente te volviste como loco Yo no No sabía nada Se sabe Lo que pasa es que Le achaca todo al cucuy Pero hay cosas que el borracho sabe No me acuerdo ¿Te acordás? Si te acordás Lo que pasa es que no se No quiere asumir Entonces no casamos gente así Lo casamos bien consciente ¿Sabe? Si no vamos a tener que hacer La prueba antidopi Antes de casarla Y comprar la bolsa esa Que dan los policiales Creo que en los Estados Unidos Sopla ahí Para ver si tiene grado de alcohol ¡Pum! Explota la bolsa Ah no Está borracho No lo podemos casar Le explotó la bomba pues ¿Ah? ¿Está clarito Todo el que casamos ¿Está claro? Listo ¿Hasta cuándo? Ya como que me equivoqué Si se equivocó Ya el avión arrancó Yo Y está en el aire Ya después que arrancó El avión hermano Ya usted está listo Hasta que aterrice Yo ¿Sí? Estoy en un carril Para ti Para ti Y se para Pero cuando el avión Arrancó Hermano ¡Zum! Señores pasajeros Abróchense los cinturones Porque este matrimonio Va a entrar en turbulencia Mira Ya hay unos que pasan Por tempestad Y sabe que es bravo Una turbulencia Allá arriba Yo hermano Aleluya ¿Qué va a hacer? Arriba Hasta arriba Hermano O sea que truene Ralea Un pagué Turbulencia Venga Ni en lo que sea Usted está montado Hermano No tiene escapatoria Ni la cabeza Puede ser capaz Es que está aniquilado Completamente Está listo hermano Por eso es que el que se casa Tiene que saber Que es lo que está ciego No es que me digo A mí me gusta mucho El tir nervioso De ella O de él Y que me gusta mucho Esos ojitos Esos ojitos Tranquilitos Que no va a sostener Un matrimonio Yo Un matrimonio No lo sostiene Ni ojitos bonitos Ni naricita perfilada Ni las manos bonitas Nada hermano ¿No entendió? No, no, no Y por eso es que Un cristiano Cuando escoge Es carácter Carácter Él no está viendo Más nada Sino carácter Carácter Cristiano ¿Verdad que sí? Amén Ay señor Miren Tuvimos que Mantenernos Pararnos aquí Porque si pasamos El algo Es un problema Hermano Entonces El apóstol Pablo Está hablando Que es la mujer Si Le habla a la iglesia Y le habla En el matrimonio En lo natural Y lo espiritual Pero rapidito Con la ayuda Del señor Ahí otra vez Romano 7 Ya Nos paramos aquí Porque tenía El apóstol Pablo Está hablando A la iglesia Si Y está hablando A la mujer Casada No al hombre La mujer Casada Él dice aquí Amén No del uno Del uno Mira lo que dice El uno aquí Dios Pablo está hablando Aquí Acaso Ignoráis Hermanos Pues Hablo Con lo que Conocen La ley ¿No ves? Amén hermano Que la ley Se enseñorea Del hombre Entre tanto Que este Viva Si La ley Aleluya Amén Y aquí En el dos Entonces Habla De lo natural Que tipifica Lo espiritual Porque la mujer Casada Está sujeta Por la ley Al marido Mientras este Vive Pero si el marido Muere Ella queda Libre De la ley Del marido Así que si En vida Del marido Se uniese A otro varón Será llamada Adúltera Pero si su marido Muere Ella es libre De esa ley De tal manera Que si se uniese A otro marido No sería Adúltera ¿No ves? Así también Vosotros hermanos Míos Habéis muerto De la ley Mediante el cuerpo De Cristo Dice Para que se hay De el otro De que el resucitó Entre los muertos ¿No ves? Está hablando Que si una persona Todavía vive Bajo la ley Está casado Con el antiguo Marido Y para que usted Se pueda casar Con Cristo Tiene que su Antiguo marido Morir Y dice Para que se casé Con el otro Y dice Cristo Amén El Señor Jesucristo Del quien Resucitó Entre los muertos A fin de que A fin de que Llevemos fruto Para Dios Porque mientras Estamos En la carne Escuche Las pasiones Pecaminosas Que eran Por la ley Obraban En nuestros Miembros Llevando fruto Para muerte Porque mientras Una persona No tenga Dios En su corazón Está En las pasiones Pecaminosas De la carne Y está Y está Bajo La ley Pero ahora Estamos Libres De la ley Por haber Muerto Para aquellos A que Estamos Sujetos De modo Que sirvamos Bajo El régimen Nuevo Del Espíritu Y no Bajo El régimen Viejo De la letra Amén Entonces Dice aquí Que diremos Pues La ley Es pecado En ninguna Manera Pero yo No conocí El pecado Si la ley Porque tampoco Conocí la codicia Si la ley No dijera No codiciará Mas el pecado Tomando ocasión En el mandamiento Produjo en mí Toda codicia Porque si la ley El pecado Está muerto Porque si la ley Porque si la ley En el pecado Está muerto Y yo sin la ley Vivía en un tiempo Pero viniendo El mandamiento El pecado Revivió Y yo morí Y allí Que allí Que el mismo Mandamiento Que era para vida En mí Se resultó Para muerte Porque el pecado Tomando ocasión Por el mandamiento Me engañó Y por él Me mató De manera que La ley Y la verdad Es santa Y el mandamiento Santo y justo Y bueno Luego lo que es bueno Vino a ser muerte Para mí En ninguna manera Sino que el pecado Para mostrarse pecado Produjo en mí La muerte Por medio De lo que es bueno A fin de que Por el mandamiento El pecado Llegase a ser De sobremanera Pecaminosa Porque sabemos Que la ley Es espiritual Más yo soy carnal Vendido al pecado Mire usted Estamos vendidos Al pecado ¿Ah? ¿Qué le parece? La ley Es espiritual Pero nosotros Éramos carnales Y por eso Bajo la ley Nadie se pudo Justificar Nadie Nadie Hermano Todos pecaron Y todos Se murieron Hermano ¿Si me entiende? Fueron Transgresores De la ley O sea Nadie Alcanzó La perfección Porque ellos No cumplieron Toda la ley Y no la podían Cumplir ¿Sabe por qué? Porque había algo Dentro de ello Que el diablo Sembró ¿Qué es hermano? La naturaleza Pecaminosa Y el diablo Compró una parte Del hombre ¿Sabe lo que compró? Lo vendió Adán La carne El diablo Nunca se pudo Meter con la vida Pero si compró La carne ¿Qué le parece? Se la pagó Y se la canjeó A Eva Y tiene un derecho Y sembró Su naturaleza Entonces Dios Condenó el pecado En la carne ¿Sí? Amén Entonces la carne La carne Entonces Por eso le dijo a Oc Métete con él Pero no toque su alma El diablo está pidiéndole a Dios Y Dios se lo entrega Porque si tiene cierto derecho La carne Amén Dice Amén Dios te la ve Hay muchas escrituras aquí Que bajaron allá Que fue algo tremendo hermano Quizás el tiempo ya no nos da Pero si le damos hasta las ocho ¿Sí está de acuerdo? Bueno escuche esto Vendido al pecado Fuimos vendidos hermano ¿Y qué fue lo que compró el diablo? La carne El Señor dijo No teme a quien mata La carne Teme al que mata Al espíritu Amén Entonces Dice aquí El El apóstol San Pablo Amén hermano A los que Quiero que Estános a dónde Porque sabemos que La ley Es espiritual Más yo soy carnal Vendido Al pecado Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que Lo que borrezco Eso hago Y si no hago lo que quiero Esto hago Apruebo que la ley Es buena Dice de manera Que ya no soy yo Quien lo hace Aquello Sino que el pecado Que mora en mí Y yo sé que en mí Esto es mi carne No mora el bien Escuche En la carne No mora el bien Por eso es que cada persona Debe apartarse ¿Sabe? Porque la carne es débil El espíritu está puesto Pero la carne es Débil ¿Sabe? Dice un profeta Si usted se acerca A una mujer Como hombre Y no siente nada Es porque algo extraño Le está pasando a usted Hermano Ese niño De hecho no tiene Esa mentalidad Él es un hombre Y usted no tiene Que estar pasando A otro hombre Hay muchachas Que ven muchachos ahí Que hasta descarriados Ay La abrazan hermano Y hasta lo besan Que es usted pues ¿Usted piensa Que ese muchacho De palo es? Por eso es que Nosotros aquí No permitimos Si usted se abraza Es porque usted Tiene un espíritu De prostituta Si hermano De verdad No que ese es primo mío Yo le estoy diciendo Que aquí No vale eso Hay Biblia Para probar Que eso no No funciona Un profeta dijo No me interesa Cuán santo sea usted Él mismo Como padre Dijo Ya yo no puedo Llegar a mis hijas Mis piernas Porque están grandes Y no era un profeta Un santo pues Entonces agarran A los muchachos Y los abrazan ¿Qué le pasa Hermana? Yo no creo Que aquí Hay muchas Que lo hagan Lo hay Si lo hay Arrepiéntase Amén 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 O es que usted No cree Lo que creemos Aquí No es que yo estoy Muy llena Llena de concupiscencia No verdad hermano Y si de aquí No suena eso ¿Quién lo va a sonar? Dígame ¿Quién lo va a sonar hermano? Amén Amén ¿Sabe? Por eso que cuando salen Estos cultos Siempre le digo Las hechas Las tontas Que le cae mal Pero es verdad Y los hechos Los tontos también Los diáconos Son diáconos Adentro y afuera Ustedes tienen que estar Vigilando Mire aquí Aquí no tienen que estar Saliendo muchachos Con muchachos Por ahí Los padres Tienen que vigilar También Arre su ganado No es que lo barrea Que cuando salga De ahí ¡Ay no! Ya va Deje que comparta Todo tiene un equilibrio Ah porque el culto Le fastidia Ya quiere que el Precador termine Pero termine Y duran dos horas Allá afuera Vamos a durar dos horas Aquí adentro Si es que no se quiere Vamos a durar dos horas Aquí No es verdad Amén No pero es compañerismo Es que aquí estamos Teniendo compañerismo Compañerismo Con la palabra Amén ¿Sí o no? Sí Ya sabe ya No estoy abrazando Muchachos ¿Le gustó? Ah bueno No que somos amigos Que somos estos No Sigue siendo un hombre A menos que sea homosexual Y sin embargo es un hombre Que lo haya tomado Un mal espíritu Pero sigue siendo un hombre Amén ¿Sabe? ¿Se escucharon? Amén Es la palabra Amén ¿Sí? Eso es lo que creemos hermano Ah si no hay ¿Tú no besan la viejita? ¿Ah? Si es que son tan amorosos Ah hermano ¿Sabe? Que el Señor reprenda al diablo ¿Se escuchó? Ah bueno Amén Aleluya No creo que entre los jóvenes Si eso está aquí Usted va a tener que arrepentirse ¿O yo? Claro No Hay cosas que la gente Todavía escucha Y escucha Parece que no Parece que no Parece que no Escuchara ¿Ah? ¿Ah? De ese supuesto Porque después Usted se va a enamorar Mire de cualquier persona Yo lo que le decía No hijo Tengan cuidado con esa muchacha No Esa muchacha Todo el mundo La lleve agarrando ¿Y usted va a casar Con esa muchacha? No Tenés cuidado ¿Sí o no? Hermano Que a mí me gusta La hermanita ¿Cuál hermanita? Ah ¿Tú te vas a enamorar De esa muchacha? Si no hijo Ya te cuenta Porque todavía quizás Con todos los muchachos Anda pelándole el diente Manda todo el mundo La abraza Y así Mira así Las mujeres Hay veces Mire que había muchachas Que eran muy bonitas Hermano Pero se Se rayaban todas Entonces venía Un muchacho del este Con un carro Y mira ¿Dónde es que vivía Aquí el planeta? ¿Qué? ¿Qué? Y le venía un muchacho Su físico Sí, yo leí la cola La dejé por aquí Sí, sí Yo la conozco ¿Tú estás enamorado? No, no Sí Se ve Ah Se ve una loca Chico ¿Dónde viste tú? No, en Santa Elena Y mi papá tiene El dueño de farmacólogo Sí ¿Y tú estás enamorado? Sí Ah Cayó Era novia esa muchacha Se ve una loca A esa le dicen esto No Dime Imagínese Y entonces No hermano Vamos a acabar Estoy hablando en serio Te estoy diciendo Que vamos a apartar eso Porque Amén Y le digo Esa muchacha Mire Y después nadie Se casa con ella ¿Por qué? Porque Ella misma Se perjudicó No se perjudique Usted Hermana Ahora Si eso no es con aquí Listo Es para la corneta Esta pues Esta vez con esta Por eso que te guindamos ahí Porque nadie te esté agarrando ¿Escuchaste? Ah bueno Que te cita pues Que soy contigo No es para nadie aquí Amén Aleluya ¿Sí o no? Sí hermano Vendido El pecado Dice De manera que Ya no soy yo Quien hace Aquello Sino el pecado Que mora en mí Amén Y dice Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer hacer el bien Está en mí Pero no en hacerlo Porque no hago lo que El bien que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Así que Queriendo yo hacer el bien Hago esta ley En que el mal Está en mí Amén Porque según el hombre Interior Me deleito De la ley de Dios Pero el hombre Veo otra ley En mis miembros Que se rebelan Contra la ley De mi mente La carne No le gusta esto Por eso que le ponen La cara así como que Así le caiga mal Eso es la verdad ¿Sabes? Amén Aleluya Y eso es la verdad Y hay muchachitos aquí También he hecho Los tontos también Que se ponen ¿Sí? ¿Me escucharon? Ah bueno Sí, hay muchachitos Que ya van creciendo Hermano Ya no son Son adolescentes ¿Sí o no? Amén Aleluya ¿Verdad? Ah mire yo tan amoroso A la hermana María A la hermana María Pasarle un abrazo No, ¿cómo le vas dando Un abrazo a ella? A la hermanita aquí A la hermanita allá ¿Ah? ¿Sabe? Ahora le di bastante besos A una hermanita de arriba En la oficina A la hermana Hasta le saqué fotos A la hermana ¿Cómo es? Allá A la hermana Esther A la hermana Esther Se reía y mire Y se le gustan las fotos Hermano Una foto de la hermana Esther Y mira hasta Posó y todo Y se puso ahí A ver Dale ¿Sí? Y ya viniendo Para predicar Estaba una hermana También en la puerta Y le hizo besos también Y la agarraba Y la besaba Y la apretaba La hija del hermano Isao ¿Dónde que está? Valeria ¿Se llama? Ah hermana Valeria ¿Vio? Hermana Esther Hermana Valeria Pero aquí hay niñas Que no No ¿Sí o no? Sí Claro hermano Amén Que Dios nos ayude hermano Yo no creo que entre los jóvenes Este esa abrazajera Besuquiajera No hermano Hay que enamorarlos Para que se vengan para el culto No Sin vergüenza no queremos aquí Sin vergüenza que se queden en el mundo Queremos gente que quiera cambiar El que no quiera cambiar Bueno vaya El mundo echa broma pues ¿Verdad hermano? ¿Sí o no? Amén ¿Quiere echar broma? Bueno ahí está el mundo Desplácese pues Pero va a echar broma aquí adentro No No sea un instrumento del diablo Amén Amén Que el Señor nos ayude Amén ¿Sabes? Cada generación es más pervertida ¿Sí? Pero la del mundo La novia debe ser igualita No hermano Que el O usted quiere La religión del evangelio cambia ¿Sí? En las denominaciones es muy chévere No va a escuchar a una persona ya repugnante Ni le va a caer el gorro del pastor No Le va a caer chévere Porque le va a decir No hermana Ya ese no Bueno búsquese otro que le sirva No hay problema Así va a ser las denominaciones Bueno los hermanos están enamorando Se están enamorando Y bueno Bueno el hermanito ha tenido como tres novias aquí Ninguna Pero Dios te va a dar la tuya Ahora Segui orando ¿Viste? Segui orando Que te vas a ir para el infierno Sinvergüenza ¿Sí? Y los muchachos chéveres Y les tocan rock and roll Y bueno Y la música Y los entretienen hermano ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Si le gusta Si le gusta Si vaya para allá Aquí no Aquí es otra cosa ¿O no es así? Amén Miren Es que usted ni siquiera Tiene que tener solamente cuidado Con los hombres Con las mujeres también Porque ahorita el lesbianismo Está duro Usted tiene que tener cuidado Si una hermana La hermana La está abrazando mucho ¿Para qué pasó pues? Sí Igual nosotros los hombres A un abrazo Y nos damos un abrazo Uno siente ¿Sí o no? Claro Un abrazo De hermano A oculo santos Eso es la Biblia Pero miren Si tuviera un homosexual aquí No verdad Le va a dar un abrazo De hermano ¿Cómo será eso? Es una cosa Que es abominable Países que le están hablando A los niños De cosas Esto lo hagan Y usted lo mete en preso En España Usted habla esto Y lo mete en preso Ya le están enseñando A los niños Que le están dando clase Para pervertirse hermano Y que escojan El sexo que quieren Que quieran Y cualquiera Que se lo impide Entonces ¿Por qué no meten Presos a esos profesores? Dígame Ah Pero eso sí funciona Porque la gente Lo que le gusta Es la comida Hermano Y que eso es chévere Ya pero eso Eso es una basura ¿O no es así? Eso es Sodoma Y Gomorra Y Dios acabó Con esos primer mundos Por eso Por el pecado hermano ¿O no lo acabó Por eso? Claro que sí Y eso es abominable Dios condena eso Esta Biblia Lo condena Usted ya sabe ya ¿Escuchó hermana? ¿Escuchó hermano? ¿Escuchamos todos? Ok Listo ¿Ya sabe ya? Amén Póngase de pie Al que esté bravo Y esté contento también Póngase de pie Porque nos vamos Amén Aleluya ¿Sí? Amén Bueno hermano Eso es Por eso es que El pecado está aquí Mire En la carne Y Dios condenó el pecado ¿Eh? No hemos llegado Ni siquiera nos metimos Con la ley y la gracia Es una enseñanza Y todo esto es la Biblia hermano ¿Sabe? Aleluya Así que vivamos Bajo el régimen nuevo Del espíritu Y no al viejo De la letra Que era la ley Amén Porque dice Hay muchas Todavía queda Para el domingo Hermana Si le quedó Todavía rasgo Todavía Y le dan ganas De seguir abrazando Hombre Bueno Listo Para el domingo Tiene otra porción más Con más horas Sí claro Tenemos la luz del sol Y podemos aguantar más ¿Sí o no? Amén ¿Sabe? Amén Hombre y mujeres ¿Escuchó? Amén Aleluya Ya sabe ya Cualquier muchacho Care tonto Que quiera echar bromas No señor No podemos permitirlo hermano Es que usted mismo Como creyente Tiene que parar La jeje ¿Para qué te pasa pues? ¿Qué pasó? Pues nosotros no creemos eso Listo Nosotros no creemos eso ¿O sí lo creemos? No 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 lo creemos Amén ¿Lucharon? Amén A ver Entonces ella Pendiente Muchacha Quieren a mi compañita Ustedes no van a andar mejor Que con su papá Segurito La jugarán a tracar Su papá da la vida Por ustedes Un muchacho eso Lo que va a salir Es corriendo ¿Sí? Amén ¿Sabes? Amén hermano Y no estamos en contra De que se enamoren Se enamoren De la mujer correcta Del hombre correcto En la edad correcta Y que hagan las cosas correctas Listo Cada quien aporta Lo suyo Para que ese matrimonio Se dé Y que sea una bendición Porque si no Miren Se perdieron los pastelitos Se perdió la tizana Se perdió todo Y el hermano Por allá anda uno Tomando Tomando cocú Y la otra Por allá Hay un cigarabundo Allá van los pastelitos Míos Tanto que Tanto que Porque hay gente Que trabaja en los matrimonios Se esfuerzan hermano Y trabajan Incansablemente hermano Para apoyar Algo que Que permanezca pues Cuando yo me casé Me recuerdo Que Tirso Era el tiempo De Tirso Firmando Y me firmó Ya cuando terminó todo Me recuerdo Que las palabras Que le dije Bueno Dios le bendiga Espero no defraudar A ninguno de ustedes Y que este matrimonio Perdure hasta el final Hasta la eternidad Y que más allá Sigamos casados Aún por morte Amén Hoy es el amor Y la amistad pues No sabía hermano Fuimos para abajo A comprar y gasté Ay si es verdad Me agarró de todas maneras El amor y la amistad Inconscientemente Pero me agarró pues Amén Pero no Ella se merece todo Todo Más que un globo Se merece más que Si Vi un corazoncito De un estado Que decía El amor El amor y la amistad No es un 14 de febrero Sino San Juan 3 16 Que le parece Aleluya Amén Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su propio hijo Así que ella se merece Más que el globo Más que esto Si Tampoco estoy justificando Que no se le regale nada De él Y si tiene De él Son compras De su globo Esos son Detalles pues Muy bonitos Que si Ellos se las merecen Más que las mujeres Son el vaso frágil Y a ella le gustan Y a ella le gustan Los detalles Si o no Y usted como hombre Bueno Le entrega su detallito Su cosita Su chocolate Su tertique tisana Si Amén Pero algo Algo Hermano Si o no Porque ella se merece Todo Mire La mujer Como tiene demanda También tiene bendiciones También Eso lo dijo el profeta Amén 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 Es la que trabaja Y no cobra Desde que se para Hasta Es la última Que se acuesta Y ese trabajo No lo paga nadie Ni el amor mayor Ni Nada Nada Ella trabaja eso Y todo lo hace Por amor Por cariño A un enfermo Se paran Si Amén 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 Y todos los que se enferman En la casa Ella lo ve Que le parece Y a veces se enferma A ella y nadie la mira Que le parece No, no ¿Verdad? Es verdad Así que bueno Dios bendiga a todas las esposas Amén A todas las madres Amén A todas las buenas hijas Porque si hay una buena madre Habrá una buena esposa también Amén Así de sencillo Por lo menos Sabés La herodía Prostituyó a su hija Pues ¿Me entendió? Esa no era una madre No Esa era una sinvergüenza Prostituyó a su hija Para que le quitaran la cabeza a Juan Porque no estaba de acuerdo ¿Me entiendes? Y la mandó a que se desnudara A través de aquel hombre Y se la vendió a aquel hombre Hermano Que no sé si era tío de ella Porque si era Vivía con el cuñado A menos que ella tenía El hermano de Juan De Herodes Y después vivió con otro A lo mejor es que era una muchacha muy bonita Y los reyes la querían ¿Verdad? ¿Ah? Pero según dice Juan No esté listo de vivir con tu cuñado Imagínese O sea que este hombre Se la quitó a su propio hermano Y si tuvo esa hija con él Debe ser sobrina de él Bueno que si le quitó a la esposa A el hermano No es un sinvergüenza Usted le quita a la mujer Otro hombre Usted es un sinvergüenza ¿O no es? Ah mirando a mujer ajena Usted es un sinvergüenza Y usted es una sinvergüenza También mirando a hombre ajeno ¿O no? Una persona así Hará cualquier locura también ¿Sí? Dos más dos son cuatro Y esa mujer Mire y todo lo que hizo ¿Qué hizo? Mire la desgracia que hizo Que Dios nos ayude hermano Lo ayude a usted Y me ayude a mí Pero la verdad de Dios es verdad Como se diga es verdad Sea en el suelo tirado Como sea es la verdad del Señor Entonces que Dios bendiga A todas las hermanas Las esposas Las novias Porque todavía siguen siendo Novia nosotros hermano ¿Sí o no? ¿Sí? Amén Qué día tan glorioso ¿Verdad? Cuando la encontramos Aleluya Cuando descubrió A la hermana Karina Esa es la otra cosa Que decíamos Hay muchos que se enamoran Y ya le ponen papi Mami Que no sé qué cosa No Tratése de hermano Y hasta que se cree con derecho Hasta le llevan ropa Para que le laven ¿No verdad? No Todavía ni si Se van a casar Y ya está llevándole ropa Para que le laven Y la otra Pidiéndole cosas Como si fuera la esposa No te estoy pidiendo nada Ay Dios mío Señor Bueno me tocó Fue esta aquí hermano Para estar El hermano Rubén Bueno Estuviera yo ahí Dios tenga mi ser Ayúdale hermano Rubén Señor Guárdalo Padre Ayúdalo Padre Dale palabra Me tocó A mí me tocó estar ahí hermano Y me tocó respaldar El predicador En las cosas Amén Y cuando Dios me echaba A mi mamá A casa a mí también Gloria a Dios Aleluya Y cuando me los hecha también Porque es que de aquí Sale una espada Que corta para allí y para acá Entonces Que el Señor le bendiga Dios le ayude Si no tuvo chance De comprar un globito Compre un empanadito Y se la da Para que no cocine Algo hermano Pero que Dios bendiga pues A las hermanas A las esposas A las novias ¿Cuándo tienen novias aquí? Si es que esas son de la novia Mi esposa y mi novia todavía Amén Mi novia hermano Y la enamoro Amén ¿Verdad? Diré alguna sílaba Una maracita Esas palabras tan rústicas A ella le gusta ¿Verdad que sí? Ah por eso se casó conmigo ¿Verdad? ¿Sí? Algo le gustó Lo torpe a lo mejor Pero algo le cayó bien Gloria al Señor Menos mal Porque si no mire Mejor a conocer Ni Isa Ni Isabelita Ni Isa Aleluya Ya me pasó Amén Gracias al Señor Pero estamos agradecidos al Señor San Juan 3.16 De tal manera Amo Dios Al mundo ¿Sí? ¿Está contento hermano? Amén ¿Con su esposa? Amén ¿Satisfecho? Amén ¿Hasta que la muerte los separe? Amén No, ojalá que nos vamos en el recto los dos Amén Mejor ¿Verdad que sí? Amén Amén Aleluya Bueno, para ir peleando en el carrito de fuego con ella A ver, la tira para abajo Tiene que el ángel agarrarla Porque se agarra que se que No, hermano Por eso es que tiene que ser gente convertida ¿Verdad que sí? Y el amor Así que Dios les bendiga Dios les guarde Y que Dios bendiga a nuestras esposas A nuestras hijas A nuestros hijos Dios bendiga esta iglesia Amén Dios bendiga a las solteras Y a los solteros Amén Que en el tiempo en que Dios le aparece Su compañero y su compañero Que sea la persona indicada Y que sea en el tiempo de Dios Y eso es Amén Amén Porque lo que Dios une No lo sé Y eso no lo unió Dios ahorita Ya eso venía desde antes De la fundación del mundo Así que ante la fundación del mundo Mire, ya Ya yo tenía a mi esposita por ahí Y Karina su esposita ¿Qué le parece? Aleluya Y nació en Mapararí Y yo en el Garabatá Hermano Amundo ¿Cuándo nos fuéramos conocidos hermano? Nunca hermano Humanamente Nunca nos fuéramos conocidos Pero como Fue la predestinación Amén Y Dios Fue quien nos dio A las hermanas Le dio su esposo Y a nosotros Nos dio las esposas ¿Verdad? ¿Verdad que sí hermano? A mí no me ha dado ni una He tenido tres Y ninguna ha sido mejor No Usted Tiene que pedirle A Dios que lo ayude Que esté bajo una condición Que Dios lo ayude Amén Pero en alguna parte Nos equivocamos Y nosotros Pagamos las consecuencias De las cosas malas Que haga No vaya a creer que todo No En alguna parte El profeta dice En el mensaje Oye Él dice que Hablando de una persona Que se murió Y nadie le habló El evangelio No, no crea eso Dios le habló En alguna parte Los errores Que nosotros cometamos No crea que es a la ciega No Dios siempre nos alertó En alguna parte Nos alertó De alguna manera Dios nos habló Fue que nosotros Nos tragamos la luz Y después vienen Las consecuencias ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarla De que nos equivocamos Y es la manera Que Dios nos levante Y nos ayude A continuar Pero si nos equivocamos Y no aceptamos Que estamos equivocados Mire Ahí sí es verdad ¿Verdad? Así que Dios le bendiga Vamos ahora pues Levante su mano El cielo Nuestra hermana Wismari Que está con nosotros Gracias al Señor Levante su mano pues El cielo Y oremos al Señor Amén Es un buen regalo Hoy el día de la amistad ¿Verdad? Así que El día de la amistad No estoy abrazando A sus amigos Ni a sus amigas No Pero es día de la amistad Sí Ah bueno Mire El hermano dice Que ayer en la reunión Se dijo eso En los jóvenes O sea que no hay dos Espíritus santo Hay un solo Espíritu santo Entonces reciba La confirmación De lo que Dios Le está hablando Amén Y es por nuestro bien Hermano Amén hermano Dice la Biblia Que si usted mete La mano en la candela Se va quemar ¿Ah? ¿No dice la Biblia así? ¿Ah? ¿Cómo es que dice el texto? Nadie sabe ¿O sí? El que codiciara Ajá Es como meter las manos En el fuego Hermano ¿Sabe? Mete la mano En la candela B Si no se quema Bueno Sigue abrazando A los muchachos pues Pero si la vemos Con las vendas En las manos Ya sabe Que se quema ¿Me escuchó? Amén La Biblia dice Que el que se está quemando Es mejor que se case ¿Me escuchó? Amén Que Dios nos ayude Amén Y que se case bien casado Amén Porque si se casa mal No es que se va a quemar Se va a dar chicharras Oye Amén ¿Sí? Escoja bien No porque se esté quemando Amén Sino porque usted Ame a esa otra persona Amén Que sea por amor Que se case Amén Y en el amor Van a permanecer Porque venga Viento Vengan tempestades Vengan lo que venga Esa Balquilla No se va A hundir Porque tiene un ancla Y el ancla Es el amor Que el Señor Le bendiga Amén Denle un aplauso Señor hermano Amén Amén Sumérgeme Aleluya Consúmeme Consúmeme El fuego de tu Espíritu Consúmeme Ven y quebrantame Y bendice hoy Las fuerzas De mi ser Úsame siempre Señor Consúmeme 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 Con el fuego De tu Espíritu Consúmeme Consúmeme Y hazme Como tú Ven y quebrantame Consúmeme Y bendice hoy Las fuerzas De mi ser Úsame siempre Señor Úsame siempre Señor Úsame siempre Señor Úsame siempre Úsame siempre Señor Úsame siempre Amén Gracias.